Bueno y seguimos activados en el reto de la buena salud, desde aquí, desde una ciudad bien calorosa. Lo bueno es que aquí uno quema calorías solamente bañándose, porque hace muchísimo calor. Y si nos antojamos de un café saludable, por acá en este momento, en Barranquilla, vamos a ver cómo se toma una agua alcalinizada, ¿no? Esto es para limpiar los riñones, para todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo. Y acá ven te da fuertísimo. Picamos medio sobre, lo batimos, y listo, vamos a probar cómo quedó. Rico, ¿no? Excelente. Y así dejamos de tomar bebidas azucaradas, como las gaseosas que nos hacen tanto daño. Por acá me daba cuenta que no importa que cambie de ciudad, que cambie de país, a donde vaya, si usted tiene malos hábitos alimenticios, vamos a sufrir del sobrepeso, vamos a sufrir de la circulación, vamos a sufrir de la tensión, vamos a tener muchas enfermedades, diabetes también que hace tanto daño. Entonces la invitación es a que tomemos agua alcalinizada. Y nos hace mucho provecho porque desintoxica, regenera nuestras células, aparte de eso limpia los riñones y mantenemos una buena salud.